Bienvenido a DN Deportes Diego Rebayati Melgar, exfutbolista y conocido comentarista deportivo, el popular Diego Rebayati, tras la derrota de la selección peruana en el amistoso contra Alemania, tuvo duras palabras contra el delantero Rui Díaz, por el nivel que mostró en el amistoso internacional Perú vs Alemania. Pero yo entiendo que el 9 tiene que hacer algo más, tiene que buscar, entrar al juego, aunque sea dividiendo un poco más. Diego, disparo contra la pulga. Hay mucha diferencia entre su actitud y la de la padula. No te da eso, no te está dando eso en la selección. De acuerdo con eso, sí. O sea, él tiene que mostrar una voluntad, hasta desde el fastidio, desde quedar en oferta, dejar el espacio, sin la pelota, algo más tiene que hacer. Hay mucha la diferencia de la actitud con la que juega Rebayati a la actitud con la que juega la padula. Diego, Diego. Yo comento ahora esto. Suben la estadística y ahí voy a ir al baño. Ahora sí ya no aguanto más. Cuidado. ¡Fuera, sí!